Ahora recibimos con mucho gusto a Mauricio Hernández, quien ha trabajado intensamente toda la noche y madrugada para presentarnos su reporte. Mauricio, ¿qué nos tienes? Gracias, muy buenos días a todos allá en el estudio. Les comento lo más relevante ocurrido en esta guardia policíaca. Vecinos de la colonia del Valle Norte dieron aviso a la policía la noche de ayer de un cuerpo tirado en la vía pública frente al número 63 de la calle de Magdalena, casi esquina con la calle Romero de Terreros, en la colonia antes mencionada. La víctima, que se encontraba boca arriba, fue auxiliada por paramédicos de protección civil, quienes verificaron la muerte de esta persona debido a un infarto fulminante. En más información, en carriles laterales de periférico, a la altura de la calle Segunda Cerrada de Hacienda, en la colonia Narciso Mendoza, quedó esta madrugada el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años, el cual fue atropellado aparentemente por un camión que logró darse a la fuga. Y ya para concluir esta información policíaca, Brenda Jael Trejo Moreno, de 18 años, y Williel López Reyes, de 20, fueron encontrados muertos esta madrugada en el interior de un departamento ubicado en el número 151 de la calle de Veracruz, esquina con la calle de Acapulco, en la colonia San Angelín, perímetro de la delegación Álvaro Obregón. Los cuerpos fueron descubiertos por Estefany Moreno, quien al llegar al departamento se percató de los hechos, dando rápidamente aviso a la policía. Pues bueno, esto fue lo más relevante ocurrido en esta guardia policíaca, nosotros regresamos los micrófonos al estudio de Canal 28, buenos días. Buenos días, muy intensa la actividad durante la noche, gracias a Mauricio por su amplio reporte, buen día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.